y hace que formes parte del grupo volviendo al tema del rodaje era mi primera vez o sea lo de como como es esa palabra mágica que dicen te suena cual la que dicen antes de grabar prevenidos prevenidos yo como podréis ver no estaba prevenido tampoco para esta entrevista pero claro es que el caso no sé hablar vamos a tener que repetirlo lo de lo de prevenidos tío es que no estoy prevenido ni siquiera para esta entrevista ver cuando hablamos de prevenidos es que todos tenemos que estar concentrados tenemos que estar concentrados los de cámara los de audio los que el director todos tenemos que estar sincronizados me costó me costó me sentir gañado sí pero es mi primera vez paciencia no paciencia bueno es muy buena experiencia el autor como tal es un buen corto es un control un corto de iniciación y de entender un poco cómo funcionan las cosas cómo funciona el record cómo funciona la iluminación que yo para ese tema te aseguro que soy un completo ignorante pero lo que es mejor de todo ya he aprendido y el autor es una pequeña prueba un octo ensayo de lo que puede ser mi carrera como director de fotografía y por supuesto como post productor así que ya sabéis es la promo tengo que obligaros a verla así que tendréis que ver vale vamos a ver Gracias.